Estos días he venido comentando sobre la importancia de la visita del Papa en Irak. Señalé algunas cosas importantes en un punto de vista antes que comenzara el viaje del Papa y ahora destaco algunas importantes desde el punto de vista de la política del Medio Oriente. Miren hermanos, en general la situación de los hermanos cristianos en los países de mayoría musulmana es mala. Especialmente en los países de mayoría musulmana árabe, porque recuerden ustedes que hay naciones como Malasia o Indonesia por ejemplo que tienen una enorme población musulmana y aunque en general la situación de los cristianos no es ideal y no se vive la suficiente libertad religiosa, la situación no es tan grave como es en general en los países árabes, o sea en lo que se conoce como la región que los especialistas en geopolítica llaman MENA, Middle East Northern Africa, o sea el Medio Oriente y el Norte de África. Ahí la situación es una situación extremadamente difícil y tiene que ver con una manera específica de interpretar el Islam. Yo sé que hay muchos expertos, he entrevistado a algunos en mi programa Cara a Cara, que conocen muchísimo del Islam, que lo han estudiado cuidadosamente, que han estudiado el Corán y que dicen que el problema principal de la intolerancia musulmana hacia los cristianos está en el Corán, en el mismo Corán. Y sin embargo existe una realidad, hay líderes en el Islam que creen en la necesidad de la separación entre religión y Estado y la gran mayoría de ustedes se dirán, bueno, cuál es la novedad, o sea, digamos, la separación Iglesia-Estado, la separación religión-Estado es algo absolutamente natural, es reconocido universalmente. No, no, no es así, no en el mundo musulmán, porque en el mundo musulmán la mayoría musulmana cree que la única ley es la ley que está escrita en el Corán y que es la Sharia, ¿no? Y mucha gente no entiende este concepto, pero es un concepto complejo, es un concepto complicado. ¿Por qué? Porque convierte los mandamientos religiosos en la ley del Estado. Y esto es problemático, porque fundamentalmente desconoce la libertad de conciencia, ¿no? Y lo explico con un ejemplo de cómo sería esto si sucediera en países cristianos, ¿no? Si sucediera en países cristianos, los restaurantes deberían tener un límite de cuánto se puede comer, porque comer demasiado es pecar de gula. Entonces el pecado tendría que ser regulado por el Estado. La policía debería arrastrar de los pies a los que se han quedado viendo un partido de fútbol el domingo en su casa en vez de ir a misa, ¿no? Entonces se dan cuenta, los preceptos religiosos deberían ser forzados por la ley civil. Esa es la sharia. Ese es el problema con la sharia. Y obviamente, si es que las normas que rigen son las que están basadas en una sola religión, todas las minorías, pensemos en los yasis, en el norte de Irak, pensemos en los cristianos, por supuesto, de los distintos ritos católicos o de aquellos que no están en comunión con la iglesia, ¿no? Sería con Nestorianos, los monofisitas en el norte de África, ¿no? Optos, etcétera. Y en Irán, por ejemplo, los zoroastrianos, que son una religión más antigua que el islam, como el mismo cristianismo, más antiguo que el islam, ¿no? Y son originarios de esa tierra antes, digamos, de la invasión musulmana. Pero nadie niega la tradición islámica de estas naciones. Y todo esto es simplemente como introducción, si quieren, para explicar por qué ha sido tan importante el encuentro del Papa con Ali al-Sistani. Esto lo dije antes del viaje del Papa, cuando trataba de explicar un poco la situación. Ali al-Sistani es un líder muy importante, ¿no? El presidente de la Federación Musulmana del Sudeste Asiático, una autoridad musulmana indonesia, Bay Jaya, cree que el islam debe pasar por un proceso, digamos así, de secularización en el buen sentido. Es decir, separarse del Estado, ¿no? Y en todo caso, las democracias deben ser gobernadas por la mayoría, como sucede. Y claro, si la mayoría es una mayoría musulmana, pueden tener un consenso sobre el tipo de leyes que hay. Pero las leyes no deberían ser religiosas. Ahora, esto es importante porque muchos no saben que los países con mayor cantidad de musulmanes no son los países árabes, sino Malasia e Indonesia. Son los países gigantes que están normalmente fuera de nuestro radar, ¿no? Pero el liderazgo político-cultural del islam está en el mundo árabe. Y por eso, Bay Jaya es probablemente alguien del que ustedes nunca han oído hablar, lidera millones de musulmanes. ¿Y por qué? Porque las autoridades están en el mundo árabe. Y por eso es tan importante el encuentro del Papa con Ali al-Sistani. Al-Sistani es un líder musulmán conservador. Es decir, no es alguien que se llama musulmán que está criado en Occidente. No encontramos asociación de gays musulmanes en Estados Unidos. Todas esas son versiones artificiales occidentalizadas. Al-Sistani es un musulmán 100% de la rama shiita. Es decir, que tiene su propia interpretación. Como he dicho en otras ocasiones, los shiitas son una minoría en el mundo islámico. La gran mayoría son de la rama sunita. Pero son una mayoría en países como Irak e Irán. Y también son una cantidad significativa en Siria. En países donde los cristianos no la pasan bien, por decirlo menos. Por supuesto, en Irak mucho mejor que en Irán. En Irán hay una dictadura donde hay un presidente elegido por la gente, pero ese presidente está sujeto al ayatola. En este caso el ayatola Ali Kamenei, que es sucesor del ayatola Khomeini, para los que recuerdan un poquito más de historia y de la revolución en Irán. Y que son profundamente pegados a la letra y que creen en la teocracia. Es decir, en un gobierno donde la religión prima y rige. Entonces, esto es muy malo, muy malo para la religión. Y es malo en general para la convivencia pacífica y también para el progreso. Entonces, al-Sistani es alguien que vive una vida austera, desde su vestimenta tradicional negra, con su turbante, con su traje negro, la sobriedad de sus gestos. Es un musulmán que vive la ley islámica al pie de la letra. Y es un líder que, por la autoridad moral que tiene, es la alternativa a los ayatolas agresivos, a los que creen que la religión se tiene que imponer por la violencia y por la ley. Al-Sistani, les parecerá algo, usted es algo que es completamente común en Occidente, pero es una novedad en el mundo islámico. Cree en la separación religión-estado. Cree que no deberían haber ciudadanos de segunda clase. Y esto es muy importante, porque, como saben ustedes, el Corán, la Sharia, sí establece que los no musulmanes, los judíos, los cristianos, los yacidis, los que no son musulmanes en países musulmanes, son ciudadanos de segunda clase. Su palabra no vale lo que vale la palabra de un musulmán ante la ley. Si yo le meto un juicio de cualquier naturaleza civil a un musulmán, si no tengo otro musulmán que me respalde, mi palabra no vale igual ante la ley. Los cristianos pagan la jiza, como mencioné en mi comentario en YouTube, de Erbil, Es decir, tienen que pagar un impuesto adicional simplemente por no ser musulmán. Bueno, en Al-Sistani no creen estas cosas. Cree que la sociedad, cree que las naciones de mayoría musulmana, cree que las naciones árabes deberían ser sanamente seculares, no hostiles a la religión, pero independientes de la religión. De tal manera que no debería existir, como existe en Arabia Saudita, por ejemplo, o en muchos lugares de los Emiratos Árabes Unidos, donde hay una policía religiosa que se encarga de imponer la religión y son, digamos, normalmente es el trabajo que le encanta a los sociópatas, o sea, no es que sean tanto practicantes religiosos, sino que son sociópatas que les encanta ir con un látigo literal, con un látigo por la calle, ven un gesto de afecto que consideran impropio y te lanzan dos, tres, cinco fuetazos de lo que ellos crean que te deben dar. Entonces, un estado de esta naturaleza es un estado que está paralizado y no buscando el progreso. Y, ojo, en algunos lugares que son muy populares, por ejemplo, Dubái o Doha, en Qatar, por ejemplo, y que se ven muy occidentales, en realidad no lo son. Tienen esta apariencia por razones económicas porque quieren mejorar sus buenas relaciones con Occidente. Pero cuando uno aterriza en Doha, en la aerolínea de Qatar, así como en muchas aerolíneas te explican cómo es el proceso, si tienen una pantalla, te explican cómo es el proceso de inmigración, acá te explican todas las cosas que no puedes hacer si aterrizas en Doha. No puedes agarrar a tu esposa de la mano porque los gestos de afecto público están mal vistos. ¿Y qué tiene que ver el gobierno rigiendo esas cosas o regulando esas cosas? Solamente se puede tomar licor en los restaurantes, en los hoteles occidentales, para occidentales, y está muy mal visto que solamente se pida licor. Es decir, que alguien diga oye, tráeme un whisky. Se puede tomar licor en la comida. Entonces, imagínense un Estado que está vigilando este tipo de conductas. Ojo, no digo que emborracharse está bien, no digo... No, pero esos son temas que el Estado solamente regula en la medida en que son un problema público. Cuando un borracho maneja y se vuelve un peligro, entonces ahí interviene el Estado. Pero si un tipo se emborracha en su casa, en muchos países musulmanes, la policía religiosa puede entrar y debe entrar y ver que estás tomando y castigarte con el número de latigazos que están ya establecidos por la ley. Entonces, por eso es que el diálogo con Al-Sistani ha sido muy importante, porque Al-Sistani sostiene, el diálogo del Papa me refiero, Al-Sistani sostiene ideas que son auténticamente revolucionarias, ideas que son auténticamente contraculturales. Y esto es muy importante porque otro ayatola va a tomar mucho tiempo en tener la autoridad y la credibilidad para decir cosas que están en contra de lo que enseñan otros ayatolas y que sin embargo los musulmanes escuchen con respeto y con seriedad. Entonces, recemos para los frutos de este encuentro que ya aconteció, para que Al-Sistani siga haciendo este llamado a la moderación entre los shiítas para que finalmente los ciudadanos cristianos en el mundo musulmán, especialmente en el mundo árabe, en el MENA sean reconocidos como ciudadanos con igualdad de derechos. Mientras eso no suceda, el problema de la persecución o de la hostilidad contra los cristianos va a seguir. Que tengas un buen día. Música 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 Gracias.